Me voy a instalar hacks y me voy a infiltrar en este clan de hackers Para saber lo que están haciendo y están tramando Se darán cuenta de que soy yo, dentro vídeo Así que vale chicos, creo que esa es la casa donde están los hackers Y ya pues como veis estoy de incógnito, me he cambiado hasta la skin por si acaso Y como ya había dicho, estoy de incógnito y chicos, mirad Esto no lo hagáis nunca o vais a ir baneados ¡Pum! Me he instalado hacks para hacerme pasar por hacker Así que chicos, vamos a ver, a ver si estos hackers me reclutan Porque por lo visto, están reclutando a bastante gente, a bastantes hackers Pues para ser una squad de hacker, vaya Y un pollo, y a ver si... ¡Hola buenas! ¡Hola buenas! ¿Qué tal? Escalinda Mira, 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 mira ¡Que rápido corren! ¡Que rápido corren! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! A ver si me voy a matar Cuidado, 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 cuidado Yo también soy hacker, ¿eh? Yo también soy hacker Mira, 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 mira ¡Para, para, para, para! ¡Me he ido a por mí, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, bro, 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 bro! ¡Para, para, 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 para! ¡Quietos, quietos, quietos! A ver, espérate, me voy a hacer un cartel, le voy a escribir Eh, hola buenas, tal, le voy a decir que soy hacker también A ver, nos hacemos un cartel por aquí Hola buenas, yo también soy hacker Quiero ser vuestro amigo Demuéstrame que eres hacker con nosotros Eh, a ver, eh, ¿cómo os demuestro que tengo hacks? A ver, eh, ¿podría demostrar que tengo hacks con... Yo qué sé, el... Ah, I'm Assist, no El Kilaura, a ver si tenemos por aquí el Kilaura Me voy a poner así, Kilaura Me la activo y... Mirad, 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 mirad qué hacks tengo Mirad qué hacks tengo ¡Os pego sin mirar! ¡Esto no tiene ningún sentido! Vale, me quito el Kilaura y creo que también tendré... ¡Oh, Miss Ray! ¿Tienes fly? Lo usamos mucho Eh, a ver, realmente como estoy incógnito pues puedo utilizar el para fly Y, en efecto, puedo volar mágicamente Me quedo los carteles, crack Vale, chicos, estamos en la... Me parece bien, te doy un pico y vamos a chetarte Darme un pico, darme un pico Vale, perfecto Estamos en la nueva modalidad de Nautic En el Survival Custom Ya está totalmente abierta Eh, ahora os la enseñaré y demás Pero bueno, chicos, que ya sabéis que podéis jugar Ponte el X-Ray para conseguir cosas chetadas rápido, anda Voy, vamos a por diamantes Diamantes 4 Vale, me ha dado un pico con eficiencia Fortuna, reparación A ver, a ver, ¿me vas a dar cosas o no, crack? Ah, vale, me está dando picos Vale, me está dando los picos buenos de aquí Minero loco, tal A ver, yo nunca he usado ninguno de esto porque lo configuré Pero nunca he jugado aquí en Survival Pero creo que esta pala es la leche, sí Mirad, mirad Mirad, mirad la velocidad Vale, pues con el X-Ray Por cierto, chicos Tengo que avisar de que me sienta mal Enseñar esto del X-Ray y de los hacks Ya que, bueno, pues es totalmente ilegal en mi servidor También, es que son hackers también, tío No me lo puedo estar creyendo Debería estar baneando a gente En vez de estar jugando con ellos Pero bueno, todo sea por el vídeo Así que, pues nada Es totalmente ilegal esto que estoy haciendo Ah, vale, es el pico 3x3 Vale, pues voy a picar con el pico 3x3 No, voy a picar con otro más rápido Eh, con este, este más rápido Ah, vale Con ese pica más rápido Eh, encontramos una mina por aquí tal Habrá diamantes No, no hay diamantes Pero bueno, chicos Si os está gustando este vídeo Dejadme un like Y por favor Prometedme de que no vais a utilizar X-Ray Vuelvo a repetirlo Esto lo estoy haciendo por el vídeo El que pille utilizándolo Le voy a banear Porque es completamente ilegal Y es desventajoso para los usuarios Y luego están estos usuarios Lógicamente se van a ir baneados Así que venimos por aquí Mirad, hay diamantes Vale, tenemos que demostrar Que nosotros utilizamos el X-Ray Frente a ellos Porque la verdad que me están hasta vigilando Y todo Por si hago cosas raras, eh Vale, llegamos por aquí Perfecto Y hay diamantes A ver, es que yo del X-Ray Solo lo utilizaba cuando era pequeño Mirad, mirad, mirad Pillo por aquí mágicamente Oh, si hay diamantes Vaya Qué casualidad No lo sabía 11 diamantes Vale Y me podría hacer la armadura También con estos de aquí Picamos para abajo Y yo creo que con estos Ya me podría hacer mi armadurita, ¿no? Aunque realmente Vale, el hacha hace 9 de daño O sea, creo que ver con el hacha Mira, nos vamos a agarrar espada Porque espada creo que hace 7 de diamante Y por aquí, tal Picamos esto Dios, no lo he picado con el fortuna Lo he picado con el pico 3x3 Que la verdad que este pico del kit saqueador Está brutal Para hacerte tu casa o minar así, ¿sabes? Pero yo como tengo aquí Rey Pues básicamente Voy a hacer así Pim, pim Y tengo diamantes 19 Y algo más por aquí Vale, vamos a por estos de aquí Eso es Tal Vale, lo pico Eso es 25 Vale, ya tengo armadura Eh, ¿qué hace? ¿Por qué me pega? ¿Qué hace? No me está escribiendo Vale, ya tengo armadura Tal Ey, chicos Ya tengo diamantes Para ir a PvP No piques directo Que nos pueden pillar Vale, me da igual, la verdad No nos pueden pillar Porque soy yo loner Así que por eso pico directo Él le está diciendo Que pique un poco más disimulado Perfecto Entonces, vámonos por aquí, chicos Hackers Venid por aquí No tengo madera Pero creo que ahí está la mineshaft Volamos con el barra fly Tal Y me voy a pillar A ver Buah, estoy achaba perfecto Y me pillo por aquí Unos Ah, vale Tenía mesa crafteo Me cachis Vale Y me pillo por aquí Tal En el WarpVP podremos matar a gente Vale Entonces vamos a ir al WarpVP, ¿no? Vamos al WarpVP ¿Vamos al WarpVP o no? Escandilada Escancilada Escancilada Y Hermes No, vamos a la dungeon Ah, vale Pues venga, vamos a la dungeon Vale, pues barra spawn Y nos vamos a la dungeon Que por cierto Este es el spawn de Naughty Donde aquí podréis conseguir un montón de cosas Y la dungeon está para allá Así que vamos volando ¡Vamos volando! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a la dungeon! Oye, aquí puede haber staffs y demás De hecho hay Ah, no, no, eso es un poseidón Vale, vamos despacito a la dungeon, ¿eh? Vamos a la dungeon Que tiene que estar por aquí Y tal Y aquí sí que me voy a activar los hacks, chicos Vale, perfecto Estamos aquí en la dungeon Y hay que matar mobs Ok, vale Pues imagino que querrán conseguir la armadura chetada Porque... Eh... A ver, os lo explico Vamos a hacerlo Mira, 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 mira ¡Vamos! ¡Ostras! Vale, pegamos, pegamos, pegamos Mejor con el lacha este Pegamos, eso es Pegamos ¡Buenísima! Vale, tenemos una por aquí ¡Cuidado que hay más por aquí! Vale, pegamos, pegamos Eso es, vamos a matarle ¡Dios! Cuidado que nos hacen daño, eh Cuidado que nos revientan Vale, vamos, 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 vamos Espérate, me voy a poner los hacks Me pongo el kilaura y ahí está Pego a todo Ah, mirad Lo estoy pegando solo Lo estoy pegando yo solito Yo no estoy haciendo nada Ok, pegamos a este también Les están matando, ok Nos cargamos a estos Y chicos diréis ¿Pero para qué quieres cargarte a estos? Dios, vaya espadazo me ha dado este Espérate, creo que mira Dios mío, no, no, que me matan Que me matan, que me matan Vale, eh Me voy a ir a cargar las setas estas ¡Oh! ¡Ostras! ¿Pero por qué salió volando? Están volando Oye, que me están... Ah, vale Pensaba que me había pillado un staff No, vale Píllame las setas Las setas ¿What? Eh, que salgo volando solo, hermano Que las setas no se lanzan volando ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso es! Ahí está Le pego con el... Mira, mira, mira Yo no estoy haciendo nada Y se está matando solo Se está matando solo Vamos, vamos Me cargo a esto, me cargo a este Vale, no sé qué quieren Eh, ¿qué es eso? Ah, ya tienen Vale, con esto nos ha dado esto Ok ¿Y con esto qué pasa? Vale, ¿y por qué me ha dado esto a mí? ¿Dónde han ido? No entiendo No, no, no entiendo A ver, espérate Ah, vale ¿Habrán ido? ¿Habrán conseguido ya para hacerse la armadura o no? Ah, vale Están aquí, están aquí, están aquí Creo que sí, tienen una parte de una armadura, eh ¡Ostras! ¡Ha conseguido la armadura de... De Netherite refinada! No me lo puedo creer Vale, pues esto está chetadísimo, eh O sea, ya tienen cristales suficientes como para haber conseguido esta Vale Ah, me ha dado para mí esta Perfecto Ah, ok Vamos a WarpVP ahora Vale, WarpVP Aquí sí que hay gente, eh Aquí sí que hay que tener cuidado, chicos Y nos vamos a poner speedhack Nos vamos a poner... Y yo que haga esto en mis servidores está muy feo Pero repito, chicos A ver, rango bastante Y velocidad Ahí está Tres, dos, uno ¡Y vamos! ¡Tira la espada, tira la espada! No, mi espada dónde está, tío Mi espada dónde está aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A matar a gente, a matar a gente, a matar a gente! ¡Vamos, le mato, le mato, le mato, le mato, le mato, le mato! ¡Te lo juro que le mato! ¡Le mato, le mato, le mato, le mato! Ah, espérate, claro Porque tengo tanta velocidad Que no detecta el este tal, ¿no? Vamos a poner automática Ahí está ¿Vamos? Vamos a por este Tal, ahí está Uno, dos Y le matamos Pero no hay... No tenemos nada chetado La verdad que la gente del WarpVP No estaba muy chetada, que digamos Ahora la gente se estará quejando De que somos hackers ¡Mira, otra vez viene este! ¡Pum! Cuando vea a este tipo el vídeo va a flipar Y esto está bien Matamos a este Eso... Oh, tenía un arma Perdón, perdón, perdón Que te pego, que te pego, que te pego Perdón, pero nosotros Os matamos Ven aquí No viene gente con armadura chetada Uno fuera Y ahí está ¡Ostras! ¡Apareció un Nessie! ¡Volando! ¡Con armadura! Venga, pero le da miedo a bajar Porque somos una squad de hackers Pero vamos a por él Barra Fly Ah, no, no, no se puede barra Fly ¡Ostras, ha venido este! No mata, no mata, no mata No mata a nosotros, ¿eh? Dios, a mí me revientan ¡A mí me revientan! Estoy con hack, pero me revientan Yo me piro, yo me piro Vale, estamos de vuelta en casa, chicos Ok, a ver, ¿qué me dicen? Hemos matado a gente ¿Tú que has conseguido? Eh... Pues realmente no he conseguido nada Solo tengo esto, esto y un arco O sea, solo he conseguido eso ¡Vaya basura de hacker, jaja! Vamos a robarle un armor a un pibe ¿Cómo que basura de hacker? Hermanos, vosotros estáis más chetao que yo Yo no he podido conseguir nada ¡Qué chavales, tío! Oye, 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 oye Con requisitos y todo Venga, vamos a robarle la armadura a ese man A ver, si haces algo esta vez Con esa armor es la máscara del server Vamos a intentar robarla, chavales Pero bueno, en verdad la voy a robar de broma Se la voy a devolver en cuanto pilla a estos hackers O sea, cuando termine de grabar el vídeo Vale, me han dicho que la casa del tipo ese Que le quieren robar una armadura está por aquí Vale, imagino que será esa Ok, lo mejor es que está conectado Y no nos podemos... Oye, ¿cómo ocurren tanto sin el chip? Yo no sé Inwalk, autowalk ¿Cuál será? El speedhack A ver Vale, con esto ando tan rápido Y... Es que yo de hacks no tengo ni idea, chavales ¿Qué me escribe? ¿Qué me escribe? Vale, tal Vamos a investigar la casa Por aquí tiene que haber algún... ¡Oh, está conectado! De verdad, ¿eh? Está conectado el tío, de verdad Pero ¿por qué le quieren robar la armadura? Pobrecito Es esta casa, ves sigiloso Ok, ok, ok Tiene armor muy OP que tienes que robar Ok, trato hecho Vale, pues la tendrá puesta la armadura o no A ver, vamos, 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 chavales Vamos por aquí, tal Vale, no puedo ver las... No tiene ninguna... Tendrá puesta la armadura porque si tiene puesta hay que matarle Vale, subimos al techo de la casa ¡Subid, subid, subid al techo! ¡Ostras! Dios, cómo suben Vale ¡Eh, eh! Hay armaduras aquí Eh, chavales, hay armaduras aquí, ¿eh? ¿Son estas? Retira táctica, retira táctica, retira táctica Estas de aquí no están encantadas ni nada Realmente O sea, vosotros tenéis mejores armaduras No, no tiene que ser estas Tendrá que ser la que tiene puesta L, ¿eh? 100% Tenis Ok, a ver Subimos por aquí, tal Por aquí, le puedo ver ¡Le puedo ver! Tiene una armadura de netherite No puedo pasar por ningún lado, tal Ah, no, pero espérate Ya sé lo que puedo hacer Está pegado en una esquina Creo que con el kill aura le puedo matar, te lo juro Vale, me están poniendo a prueba No le voy a fallar A ver, kill aura, tal Uy, 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 uy Que le pego a la gente Vale, le pego, le estoy pegando Ahí, no llego, no llego, tío No llego, me cago en todo, no llego Dios, 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 le estoy pegando Ahí está Le pego atrás de la pared Ya sé lo que hacer, ya sé lo que hacer Vale, vamos a ver si podemos entrar por arriba Aunque sea No, es que no hay ninguna manera de entrar Uy, guay, os pego a vosotros, os pego a vosotros Alejaos, alejaos de mí A ver, ¿puedo pasar a través de aquí? ¿Habrá un hack para pasar a través de autowalk? Esto, a ver, si le doy rápido ¡No olvides esto me anda solo! Vale, si me pongo el fly lo podré buguear O por aquí arriba Espérate, vamos a intentar entrar por aquí arriba Tal, no me deja entrar por aquí arriba Pero es que tiene que quedar poca vida ¿Puedo pegar a la armadura? ¿What? ¿Las he movido? Mira, las puedo mover, las armaduras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate, arriba Tal, pero arriba no hay nada Espérate, que os quito... Es que os pego sin querer, chavales ¡Eh! ¡Eh! ¡Han entrado! ¿Qué? ¡Han entrado! ¡Vale, vale, vale! ¡Entramos, entramos, entramos! ¡Bajamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a por la armadura chetada Sí, sí, vamos ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vale a la armadura! ¡Eso es! ¡Le matamos! ¡Eso es! Vale, tenemos una armadura vulcan Esto no es... Debe tener algo más cheto en una zona escondida Ah, vale, pero... O sea, es una armadura vulcan Vale, pues habrá que buscar un escondite secreto o algo, chavales Vale, por aquí en el agua seguro, ¿eh? No tiene nada ¡Eh! ¡Ya sí, ya sí, ya sí! ¡Se me ha ocurrido idea! A ver, barra... A ver, ¿cómo era esto? ¿Era el... Aura? No, eh... Aura, free camp creo que era Vale, aquí Vale, me podría mover y buscar por toda la zona Vale, estas armaduras no son O sea, estas son normales Y estas de aquí, tal Ah, mira, tiene una sala por aquí que no hemos entrado Pero por aquí no hay nada ¿Y por abajo? Vale, lo están buscando y por abajo no tiene... ¡Eh, sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Tiene una armadura! ¡Cracca en aquí! Vale, 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 vale Me quito el free camp Free camp, ahí está Va... No, espérate No sé ni por dónde se entra A ver, espérate Vale, tiene una armadura aquí abajo Y se entra por aquí ¡What the fuck! ¿Es por aquí? ¡Ostras, lo tenía escondido! Vale, pues vamos a por la armadura Ahí está ¡Vamos, venid, chavales, chavales, venid! ¡Mira lo que he descubierto! Por aquí Y... ¡Pum! ¡La tenemos! Vale, la rompo, la rompo Para mí, para mí ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No me lo puedo creer ¡Me han matado! Ya está, chicos Se van a enterar Voy a explotarle su casa Y encima les voy a decir que soy Vmario A ver cómo se quedan Así que todo el mundo rápido a la descripción Para ver esta segunda parte de cómo queda Y bueno, chicos Espero que os haya gustado un montón este vídeo Me despido ya por aquí Recuerden jugar aquí en el survival custom Que es muy bonito Y sobre todo no utilizar hacks Así que un saludito Y hasta la próxima Chao, chao Rápido todo el mundo A la descripción E IP de mi servidor También en la descripción ¡Nos vemos!